Estamos dándole un mayor valor al trabajo del gestor, no tanto a dedicarse a tareas de Data Entry, sino que ahora se dedican más a tareas de gestionar, de analizar de lo que está pasando. En DAM hemos digitalizado el proceso de gestión de los pedidos de los clientes, de todos los clientes de la compañía. La implantación de esta iniciativa nos ha permitido reducir a una cuarta parte el tiempo dedicado a la grabación de estos pedidos y eliminar los errores de grabación de estos. A día de hoy tenemos en estudio la implantación de nuevas iniciativas con vosotros, como es la digitalización de los cargos de clientes. El principal miedo de mi equipo, de los empleados, ha sido el hecho de proceder a trabajar de una forma diferente, a trabajar de una forma en la cual perdían la autonomía, perdían el control de estos pedidos. Y claro está también ese temor al qué haré a partir de ahora, si estoy dejando de hacer una parte importante de mi trabajo. Poco a poco los trabajadores, mi equipo, está viendo que realmente sí, que es un proyecto que les mejora su día a día y ven que la dedicación, el estrés que tienen, pues es mucho menor al que tenían hasta ahora. La verdad es que estamos muy contentos con los resultados que a día de hoy estamos obteniendo, ya que hemos reducido el tiempo de gestión de los pedidos a una cuarta parte de lo que dedicamos hasta ahora. A destacar que esa cuarta parte la hemos obtenido ya durante el primer mes de implantación. A nivel de cifras, hemos pasado de 8 a 2 minutos de media el tiempo de gestión de los pedidos. La verdad es que la digitalización de este proceso ha conllevado el incremento de la eficiencia y transparencia en el proceso por parte de las personas de DAM. Ahora tenemos una tecnología que facilita el trabajo diario del equipo y así como de nuestros clientes. Todos ellos ven que este proyecto es una mejora muy relevante en la relación con DAM y con los clientes.